El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Bueno, acá la verdad que un poco entusiasmado porque el presidente Adorni, el vocero presidencial y Caputo y todos dicen que va a venir el rebote en Becorta. ¿Vieron cómo es la Becorta, no? Que cae y después rebota y salta para arriba, ¿no? Ahora, bueno, ese rebote en Becorta me entusiasmó muy poco tiempo porque después me puse a pensar profundamente y dije, no, la verdad que no es posible que ocurra semejante cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, el gobierno está diciendo que están haciendo estos ajustes para después normalizar el país y entonces con el país normalizado, arreglado y todo eso, bueno, pegar el rebote hacia arriba, pero haciendo las cosas bien. Bueno, lo primero que en realidad hay que saber es que cuando el conjunto de la población, esto lo dijimos muchas veces, ¿no? Cuando el conjunto de la población es más pobre de repente, es porque los núcleos concentrados son mucho más ricos. O sea, alguien se quedó con la guita del conjunto del pueblo. Vamos a imaginarlo de la siguiente manera. Ustedes escuchan, saben, siempre se dice el PBI, el PBI, el PI, y el Producto Bruto Interno sería el valor de la riqueza que produce el conjunto del pueblo, el total de los ingresos del país. Bueno, eso no se modifica mucho de un momento hacia el siguiente, ¿se entiende? Entonces, la riqueza total, o los ingresos totales del conjunto del país, de un momento hacia el siguiente, siempre son más o menos los mismos. Por lo tanto, si la mayoría del pueblo dejó de tener ingresos, es porque alguien se los robó. ¿Está claro? Entonces, eso que significa concentración de ingresos, que significa saqueo, que significa robo, a manos de unos pocos, en realidad es eso, es un plan de negocios. No, acá no hay un plan maestro. Además, la cuestión que están... Bueno, a ver, me... Y entonces, ¿quién se enriqueció? Y las prepagas, los alquileres, las comisiones bancarias, los formadores de precios, el poder económico, los laboratorios, los exportadores, los grandes intermediarios. El poder financiero transnacional. Y bueno, como siempre, ¿no? Y como dijimos muchas veces, si le sacan los impuestos a los amigos, como por ejemplo, lo que está siendo repetido por las redes todo el tiempo, el caso de Galperín, el dueño del Mercado Libre, que le dieron un regalito de 100 mil millones de dólares todos los años. O sea, todos los años le regalan 100 mil millones de dólares. ¿Sí? O sea, con exenciones impositivas. Es lo mismo que regalarsela. ¿Está bien? Bueno, si le sacan los impuestos a los más ricos, el conjunto de los impuestos los tenemos que pagar los no ricos, porque el Estado tiene que mantenerse. Esto era mentira todo lo que... O alguien se lo creyó. Bueno, ¿y qué pasa? Si el conjunto de la población es más pobre y ya la plata no alcanza, porque ahora lo que viene, consecuencia de los incrementos de las tarifas, que todavía vienen los tarifazos, todavía están en proceso, están madurando, como se dice, no están madurando los tarifazos, los aumentos del combustible, los aumentos de que van a venir electricidad, de toda la historia, los transportes y todo eso. Y aparte, ¿ahora qué va a tener que hacer la gente? Todo lo vamos a tener que hacer. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Y empezar a un poco del sueldo? ¿Vas a decir, uy, ahora viene el vencimiento de la tarjeta de crédito? Uy, ¿se acuerdan cuando la tarjeta de crédito la tenía livianita? Bueno, ahora la tengo pesadita. Entonces el mes que viene tengo mucho menos plata que el mes actual. Y el mes actual tengo menos plata que el mes anterior, porque ya hay incluso hasta comida, alimento que las personas estamos pagando con tarjeta de crédito porque no nos alcanza la plata que tenemos en el mes. Entonces, todo este impacto recesivo, ¿en qué se traduce? En que no hay consumo posible, aun si se diera esa condición maravillosa, utópica, de que cuando la riqueza se acumula en los sectores privilegiados, luego derrama, derrama, desborda y derrama y alcanza a las capas inferiores de la población. Bueno, pero si las capas inferiores de la población no pueden comprar, ¿a quién le venden los productos a estos señores ricos que se apavorecieron? Si fuera eso así, que no lo es. Si fuera eso así, que no lo es. Entonces, la forma de incrementar el nivel de actividad, el nivel de empleo y la riqueza total producida por el país es distribuir para crecer, no crecer para luego distribuir. Fue la premisa del pedido de kirchneristas, ¿se acuerdan? De los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Distribuir para crecer. Que la gente, la totalidad de la gente, del pueblo, tenga plata para poder comprar. Y eso es lo que impulsa el nivel de actividad. Bueno, eso, por un lado. Por otro lado, me parece importante en este momento, incluso dice Adorni, no hay nada peor que un gobierno que empobrece, dijo. Bueno, según la UCA, Universidad Católica Argentina, esto lo dijimos, no lo vamos a profundizar, porque ya lo dijimos varias veces, según la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, que difunde ideas ortodoxas y conservadoras, en realidad la pobreza con el gobierno de Milay aumentó del 42% hasta el 60%. Así que, bueno, si no hay nada peor que un gobierno que empobrece, bueno, entonces Adorni y Milay son el peor gobierno de la historia. Y en otro punto, voy a ser breve, por los minutos que quedan, porque ahora juega Argentina y somos todos fanáticos del fútbol, y todos vamos a aprender la televisión para ver el partido, así que voy a ser muy breve, pero lo que está montado ahora es que van a ir a Rosario para terminar con el narcotráfico. Bueno, ¿cómo empieza el narcotráfico? A ver, ¿qué pasa en Rosario? ¿Por qué Rosario? Hay un videíto que yo subí, que me parece muy piola, que lo pueden encontrar en mi usuario de YouTube, en Julián Denaro, bueno, lo subí a todos lados, en realidad. Dice, dice literalmente, nada de lo que sucede en Rosario se puede explicar al margen de un fenómeno único a nivel mundial. ¿Qué pasa ahí? El 80% de las exportaciones de Argentina terminan conformando el complejo exportador más grande del mundo, con más de 21 terminales portuarias, casi todas en manos extranjeras. ¿Pero qué es lo que nosotros hace mucho que venimos denunciando? Que estas empresas que se dedican al comercio exterior, que tienen como única exigencia realizar autodeclaraciones, declaraciones juradas de lo que exportan, de lo que importan. Entonces, pasa el barco y le dicen, bueno, declare lo que lleva. Y llevo mil toneladas de trigo. Mentira. Llevo a diez mil toneladas de trigo, ocho mil toneladas de maíz, y llevo un poco de electrodomésticos. Bueno, trae, ¿no? Después, a la vuelta, trae electrodomésticos, trae cocaína, y entonces tenemos un montón de dinero que no entra al fisco porque no se declara, pero además un montón de productos que entran ilegalmente al país. La sumatoria de todo eso es, por un lado, déficit fiscal. Nosotros tenemos déficit fiscal porque los puertos todavía no son de nuevo argentinos. Los puertos tienen que volver a ser argentinos. Los puertos del río Paraná tienen que volver a ser argentinos. Esa es la única causa, no me vengan ni con la maquinita ni con la estupidez, esa es la única causa del déficit fiscal. Si todo ese dinero entra al fisco, tenemos el superávit fiscal garantizado todos los años, desde acá hasta la eternidad. Punto número uno. Punto número dos. Esa montaña de plata, que está en negro porque no fue declarada, ¿a dónde va? A las cuevas financieras. A las cuevas financieras de Rosario. ¿Y eso qué estimula? ¿Qué estimula? El narcotráfico. Entonces ahí tenemos la verdadera causa del déficit fiscal y del narcotráfico. Y resulta que para solucionar el déficit fiscal le quitan haberes a los jubilados y le quitan el presupuesto a las universidades y quitan el presupuesto a los hospitales. Y quieren cerrar el Conicet y quieren cerrar el Inca y vender el Gaumont y vender el Aerolíneos Argentina. No. Lo que tenemos que hacer es nacionalizar los puertos, nacionalizar el comercio exterior, dragar el canal Magdalena para no tener que pasar desde Rosario al mar argentino por el puerto de Londres, digo, de Montevideo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Se acabó. Se acabó el déficit fiscal y se acabó el narcotráfico. Ese es el título que pongo. Quedan cinco minutos para que nos saludemos. Y viva Argentina que tenemos que lograr recuperar todo eso y evitar que nos vendan la patria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!